En vivo desde casa su hermano Sergio Orozco y los del monte Sinaí Cantándole esto que lleva por nombre, Sede Dios En el fondo de mi alma surgió una plegaria Mas yo no encuentro forma o expresión para explicarla Si ya no encuentro llanto, ni música o palabra Y clamo como el ciervo cuando se di en tu brama Es una sed terrible, es una sed terrible Es una sed de mi alma Sé de paz, sé de amor, sé de amor Tengo sed, de comprensión Pero el Cristo de Samaria, agua viva me ofreció Y pudo saciar mi sed Era una sed de Dios El mundo es cual desierto y el hombre es caminante Ahí los espejismos del pecado son como sol calcinante Oasis de agua fresca imposible de encontrarse Y el hombre se fatiga en busca de agua viva Pero si acepta a Cristo, pero si acepta a Cristo Pronto su ser mitiga Sé de paz, sé de amor, sé de amor, sé de amor Tengo sed, de comprensión Pero el Cristo de Samaria, agua viva me ofreció Y pudo saciar mi sed Era una sed de Dios Bendiciones Bendiciones